Flor y Canto presenta Miércoles de la séptima semana del tiempo ordinario, recordemos, hemos sido invitados a amar sin medida, a parecernos cada día más y más a nuestro Padre que es misericordioso. Escuchemos hoy el Evangelio de San Marcos en el capítulo 9, versículos del 38 al 40. Mis queridos hermanos, en este amar sin medida, debemos tener un espíritu de discernimiento, que lo único que busquemos es que Jesús sea el centro de todo lo que hacemos y de todo lo que acontece. Y como nos dice el apóstol Santiago, que nosotros no nos creamos dueños de nuestra vida, porque en nuestra vida el único dueño es Dios. Nosotros somos administradores para usar bien nuestra vida, poniéndola al servicio de los demás. Si el Señor nos presta vida, haremos esto y aquello, porque nuestra vida está en manos de Dios. Somos invitados a tener un espíritu de iglesia, un espíritu de corazón abierto y universal, donde Jesús es el centro de todo y todo se mueve en nosotros por Jesús. Lo importante es actuar en nombre de Jesús. Tenemos que ser, por lo tanto, incluyentes, porque como Jesús nos dice, todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Es decir, que todo aquel que acepta y está en Jesús y actúa en nombre de Jesús está con nosotros. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios, porque hay mucha gente que aunque piensa diferente en las cosas, sin embargo, si tiene a Jesús, estamos en el mismo camino y tenemos que ayudarnos a poner a Jesús más y más cada día en el centro de todo lo que hacemos. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que saber reconocer la presencia y los dones de Dios en las otras personas, que no son exactamente como nosotros, que son diferentes, pero que actúan en nombre del Señor Jesús. Nosotros no somos dueños del actuar de Dios, no somos dueños de la gracia. Somos administradores de la gracia de Dios y tenemos que actuar siempre en nombre del Señor Jesús y con la fuerza del Señor Jesús en nosotros. Entonces, que seamos capaces de descubrir que el Señor suscita dones y carismas en mucha gente para el bien común, para el bien de nuestra humanidad. Que seamos capaces entonces de descubrir la presencia de Dios en tantas personas buenas que siguen al Señor, pero aunque no son del mismo pensamiento de nosotros, pero sin embargo, son del pensamiento y de la actitud de que Jesús es el único que puede tocar y transformar el corazón de las personas. Es el único que puede saciar nuestra hambre de felicidad. Y por esto, mis queridos hermanos, que sepamos unir esfuerzos con todos aquellos que en el nombre de Jesús buscan el bien de la humanidad. Entonces, que nuestro amor sea sin medida y unamos esfuerzos con estos hermanos nuestros que en nombre de Jesús también buscan construir y fortalecer y ser una bendición en nombre de Dios para toda la humanidad. No olvidemos que todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Bendiciones, paz y bien, y que todos nosotros tengamos un corazón incluyente. Que hagamos equipo y fuerza con todas las personas que seguimos a Jesús. Bendiciones. Bendiciones. Gloria y canto Santa María, Reina de la Paz Adiós.